Al rendir su primer informe de actividades legislativas realizadas durante el primer año como representante del Distrito 15 de Orizaba, el diputado local Alejandro Sarik Morante destacó la presentación de cuatro iniciativas, la asesoría jurídica a la población y los trámites realizados de 8 hectáreas para el Instituto Tecnológico de Orizaba. Decidí implementar dentro de mi casa de gestión un departamento jurídico, donde de manera gratuita se brinde asesoría a los ciudadanos del distrito, habiendo atendido a más de 100 personas y brindado un servicio de calidad y confianza a mis representados. El informe del diputado local se realizó en el Teatro Ignacio de la Llave, asistiendo diputados locales, federales y senadores de la República. Externó su agradecimiento a la confianza depositada en él por la ciudadanía, por lo cual reiteró su compromiso de seguir trabajando para lograr que los ajustes al marco jurídico del Estado mejoren la calidad de vida de los veracruzanos. He escondido este camino y pueden estar sin ojos de no destruir el camino.